Trabajo en Unilever Andina Ecuador, soy la responsable de International Trade y tengo el privilegio de pertenecer al grupo de voluntariado de Unilever. Me encuentro en este momento en la escuela Mercedes Echeverría de Plaza. Aquí hay más de 400 niños, niños de recursos económicos bajos, pero tienen un corazón lindo, son súper amplios, predispuestos, muy cariñosos. Hemos tenido varias actividades aquí, entre ellas las últimas que tuvimos fue en octubre. Hicimos un programa de higiene, de alimentación y los niños participaron, aprendiendo a lavarse las manos correctamente con nuestro jabón Lux, nuestro jabón Rexona, nuestro jabón Dove. Llevo en Unilever ya 30 años. Yo doy gracias a Dios por trabajar en Unilever. Es mi hobby. Me encanta la gente, me encantan todos los servicios que nos ofrecen. Por ejemplo, nos dan gimnasia, nos dan plan de nutrición. Aquí en Unilever decimos que la única constante es el cambio. Lo que puedo compartir con ustedes es la inmensa calidad humana de sus directivos. Lo que más me gusta de Unilever es el código de principios. ¿Por qué? Porque en el código de principios tú tienes claridad de cómo hacer las cosas bien hechas.